Estamos juntas a Susana y a Hanan, la Sex Candela 4G, pero ¿qué sucede entre ellas? ¿Existe amistad o no? ¿Ustedes juntas? ¿Cómo así? ¿Se llevan? ¿No se llevan? Pero bueno, las cámaras estaban cada una por su lado. Susana, ¿se llevan o no se llevan? ¿Qué te puedo decir? Las imágenes hablan más que mil palabras. ¿Hanan? No, la verdad es que hay ciertas cosas que tenemos que conversar, la verdad no hemos tenido tiempo para poder estar juntas y hablar de algunos temas, pero no es por eso la una le hace mal cara a la otra o nos llevamos mal, yo creo que todo es de conversación. Así es, tenemos una conversación pendiente. Aquí estamos unidas por trabajar, siempre eso nos ha caracterizado ser profesionales, aquí estamos trabajando, nada, todo bien. Pero ¿quién se siente afectada? Yo creo que tú te sientes afectada tal vez por algún comentario que Hanan dijo en su momento, ¿será? Hay que conversar. Estamos bien, estamos en una época de amor, de felicidad y siempre hay que ser así, la verdad es que los problemas pasan, la vida continúa y nunca hay que tener cierta riña o mal dato con las personas con las que uno ha trabajado antes o con las que puede trabajar en futuro. Y finalmente, luego de algunas horas de trabajo, los resentimientos quedaron a un lado. Son amigas, se reconciliaron, se extrañaban, ¿verdad? No, ella siempre ha sido amiga, nunca rivales. Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón.